Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Janet Escalera, soy de México y formo parte del grupo Fórmula Correctiva número 2. El día de hoy yo estoy muy contenta y muy emocionada de compartir con ustedes lo que fue mi experiencia a lo largo de este diplomado. Yo cuando recibía pacientes a mi consulta no podía darles lo que es un buen diagnóstico ni un seguimiento a los tratamientos de ortodoncia. Yo conocía a la doctora Rayane a través de sus videos que ella sube a YouTube y se me hacía que era un contenido súper bueno, lleno de conocimiento, con bases científicas. Entonces decidí ser parte de su maratón de ortodoncia correctiva y así conocí ese diplomado. La verdad a mí me gustó bastante la forma en la que ella explica sus clases, la forma en la que te lleva a terminar este diplomado. Yo ahora me siento mucho más preparada, más confiada al momento de yo atender y revisar un paciente. Sé que puedo darle un tratamiento eficaz y darle muchísima más atención de calidad. Yo se los recomiendo muchísimo. Yo estoy decidida a ser parte de su grupo también de Intercepti y en un futuro de su especialidad en Brasil. Mi mayor dificultad a lo largo de este proceso fue cuando yo tuve que volver a hacer mi hábito de volver a estudiar, de darme el tiempo entre familia, consultorio, pacientes, de poder darme el tiempo para avanzar en mis clases y llegar, llegar a este final, a este objetivo y se siente muy bonito, muy bonito poder avanzar tanto y ahora que tengo el conocimiento poderlo usar, usar en atender mejor a mis pacientes. Es un trabajo duro, pero yo sé que ustedes lo van a apreciar cuando estén por terminarlo. Muchísimas gracias. Espero les haya ayudado y espero que se decidan a formar parte de este grupo porque no se van a arrepentir. Es una inversión que después se va a reflejar en tu consultorio, en tus pacientes de una manera mejor. Así que les deseo la mejor de las suertes y muchas gracias.